Easy Piss Se me está haciendo muy fácil el juego, hoy día mía Soy tan pro que se me está haciendo demasiado fácil O... no sé, habrá algo en el juego O algo habrá pasado, toqué la dificultad o algo Ahora es cuando me agarra el... El karma en todo su esplendor No sé, no sé Ah, la puta madre Ah, Dios Cuando rey para no chorar, ¿eh? Ya no soy tu monstruo No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Oh, gente! ¡Esto sí! ¡Esto sí! Con lo que gano en Twitch ¡Uy no! ¡Uy! 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 Eh, mira ¿Y esto? ¿Y esto tú? Clipea esto, Franco ¿Y esto? ¿Qué pasa con esto? Vamos a acabar con su sufrimiento Dios, un remake de este juego ya, por favor ¿Ves? Estos son los juegos que necesitan remakes No, no Resident Evil 2 Tengo seis mil almas Necesito una hoguera, pero ya ¡No! ¡No! ¿Pero qué hace? ¡Pasa, chico! ¿Qué hace sentado ahí como un estúpido? Pero, a ver ¿Por qué se quedó ahí sentado? Se pone ahí de relax ¿Por qué se pone ahí en plan... ¿Eh? ¿What the fuck? ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué fue eso? ¿Han visto eso? ¡Oh! ¡Prepárate ese! ¡Prepárate! ¡Prepárate, prepárate! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Me olvidé de sacar de captura ¿Es eso Convincible enough? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! Así se hace ese dodge ¡Ay, Konami! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! Menos mal que guardé ¡Pero cierran las puertas, mongolo! Es que no lo trajo. Déjenme, déjenme... ¡Ay! ¡Ay! La cocha nana! ¡La puta madre! ¡Me mato! ¡Me miré a donde morí! ¡Decima se cae! ¡Ay! ¡Morí re lejos! A ver si llego hasta ahí de nuevo... ¡Jajajajajajaja! Dios ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No lo puedo Pues acaso me voy a curar Clipea, clipea Clipea, clipea Toma Epic File Tengo pareja, estoy casada con Dios Casado El viejo este El viejo choto Como que si tardó, ¿no? ¿Por qué la vida es tan cruel? Porque si no, no sería divertido Es parte del reto Que la vida sea cruel No, what the fuck No No, no he guardado No he guardado, cabrón ¿Por qué la vida es tan cruel? No No Ah Ah Motherfucker No Uy, sigo vivo Uy Pero venga ya Pero Que eso es muy falso Cuando está haciendo la magia no le puede matar, joder Vamos, vamos Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No No Lo vencí sin el 10% Uy, me caí No No Uy, me salvé Me salvé Milagro Mira ese milagro Me salvé del Mr. Goro, loco Ni yo me creo esa Qué buena Dios Fuck No 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 Hablé muy pronto Mierda Instant karma Hola gente, feliz navidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Vicentín, hermano? ¿Qué pasa? ¿Quién me conoce de por aquí? Yo de toda la vida, tío Ando ya ¿Cómo me vas a conocer tú de toda la vida? Chúpame la polla Cabrón Pero si no tienes, marín Tengo más que tú, marica ¿Qué dices? A la venga Vete a tomarte a los cabrón Que te den por culo Vaya hostia que la ha metido Vaya hostia que la ha metido Tenemos que enlojar ¡Oh, chaval! No Hueva de cristal Perdón, perfecto Acá te voy a farmear almas Uno ¡Uy! ¡No! 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 ¡Pero si estaba muerto! ¡Miren ese replay, por favor! ¡Miren ese replay! ¿Cómo no murió? ¿Cómo? ¡No! ¡Murió! ¡No tenía vida! Su barra de vida estaba vacía ¿Cómo puede ser? Eh, ahora me han aparecido dos gallinas ¿Qué es? ¿El ataque gallino? ¡No es el ataque gallino! ¡El ataque gallino! ¡No! ¡Jo! A ver, en este caso Sinceramente me viene bien, eh Lo que está pasando Pero ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eso no lo había visto en mi puta vida, chaval! ¡Eso no clipea! ¡Uguío! ¡Miren esto! ¡Clip, por favor! Un clip de esto Nick Valentine en plan seductor El synth seductor ¡Dios mío! Que salió en 2015 este juego, Bethesda Salió en 2015 Y seguimos con estos fallos Está nadando El tipo se cree que está en el agua Cortocircuito, el robot Entrabajé en Home Depot Con un buen marco aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira qué fallé el del juego! ¡He atravesado el cubo, tío! A ver Un glitch, sí Un glitch mató ¡Bien! ¡The clone is down! ¡The clone is down! ¡GG! ¡Vamos! ¡GG! ¡GG! ¡Gien! ¡Gien! ¡Tum! ¡Dum! ¡Dum! ¡Enga! Un clip de eso La piraña me está mordiendo el culo Si mira, toma, ni me ha avisado ese Deberían arrojar en el infierno WTF? WTF? Dale, vamos Me las estoy cortando, muy bien Wow, fenomenal Jugada del año, jugada del año